Estamos de vuelta con más informaciones de Respuestas en 30 Minutos. Gracias por mantener su sintonía. Ante un proceso de divorcio, es importante que ambas personas que antes conformaban una pareja puedan mantener el respeto, para que la experiencia resulte menos estresante. De esta forma, ambos deben tratar de cooperar con el proceso, ya que si decidieron dar el paso de la ruptura, es recomendable que traten de hacerlo de la forma más cordial posible, para que afecte menos posible su bienestar emocional y el de sus hijos e hijas, en caso de tenerlos. Veamos la opinión de la licenciada Laura Romero sobre este tema. El divorcio puede ser traumático para una pareja, ya que todas las personas cuando se casan, piensan que es para toda la vida. Sin embargo, usualmente una de las partes es que toma esta decisión de hacer una ruptura. Por esto, para la otra pareja o para la otra persona puede existir muchos sentimientos de culpa, de tristeza, y esto es porque es un duelo que está ocurriendo en ese momento. El proceso de divorcio se puede comparar con un duelo que tiene varias etapas. La primera en la negación, luego sigue el caos, rabia, culpa, soledad y aceptación. Es sumamente difícil o casi imposible que durante un proceso de separación o divorcio, los hijos no se vean afectados en uno o en más aspectos de su vida. Este hecho deja marcas emocionales que pueden influir significativamente en las decisiones futuras que ellos vayan a tomar, en el manejo de sus relaciones de pareja. Cuando una pareja decide divorciarse y hay niños ya en el núcleo familiar, se le debe explicar el motivo por el cual los padres se están divorciando. Claro, siempre tenemos que tomar en cuenta la edad que tienen todos los hijos. Muchas personas piensan que cuando un niño es muy pequeño no se le debe explicar, pero claro que sí, porque uno de los padres va a salir de ese núcleo familiar, me refiero a que no va a estar compartiendo día tras día en una casa. Siempre es bueno explicarle a sus hijos que a pesar que papá y mamá ya no pueden estar juntos, siempre van a tener ese afecto hacia ellos. Los hijos deben estar conscientes de que el hecho de que sus padres decidan divorciarse no quiere decir que se divorcian de ellos. Es necesario que entiendan que no pueden hacer nada para solucionarlo o evitar el divorcio, ya que es una decisión de papá y mamá. Las personas en proceso de divorcio deben pensar en lo beneficioso que es tener una actitud abierta y clara para poder conversar como adultos sobre lo que está pasando y el por qué sin culpar a nadie ni reclamar. Cuando existe un divorcio, como dije anteriormente, hay personas que están muy enojadas, entonces pueden que comiencen a decir comentarios fuera de lugar, principalmente a los hijos. Muchas veces se hace lo que es la triangulación, que mamá le dice algo malo de papá a su hijo y viceversa. Esto hay que tener mucho cuidado, ya que esto puede afectar a esa relación que existe. También cuando las personas decidan divorciarse, hay que hacer una aceptación de lo que está sucediendo. Entonces, si una de las partes no está de acuerdo, trabajarlo, buscar una ayuda para que pueda trabajar ese duelo que está afrontando y ya definitivamente afrontar esta separación que está ocurriendo. No está de más procurar ayuda profesional para enfrentar un divorcio. Las separaciones no son buenas y a nadie se le enseña a enfrentar un evento tan traumático como este. No es lo mismo el papel de ser pareja que podemos romper a través del divorcio que el papel de ser padres y madres, que es para toda la vida. Si hay que poner fin al matrimonio, es recomendable que la pareja trate de hacerlo respetando la integridad de todos sus miembros. Si definitivamente es irremediable la separación, debe tratar de que sea a tiempo y que puedan buscar ayuda profesional antes para que el proceso sea menos traumático. Nos vamos a una pausa, pero cuando regresemos analizaremos el peligro que representa la aplicación Talking Angela, que está siendo usada por niños y niñas. Recuerden que también pueden ver nuestros programas anteriores a través de su computador en cdn.com.do y también pueden verlo a través de nuestro canal de YouTube. Sigan en sintonía. Regresamos en breve. Elaine y Félix viste de la tienda Mango, ubicada en el segundo nivel de Blue Mall y en el tercer nivel de Agora Mall con el teléfono 829-544-3777 y en Blue Mall con el 809-955-3149. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!